Con golpes en diferentes partes del cuerpo resultó un menor de edad luego de que el coche en el que viajaba chocó contra una camioneta que se atravesó a su paso, este martes en el entronque de la avenida Vicente C. Salazar y la calle Toltecas de Ciudad Valles. El choque ocurrió aproximadamente a las 7 de la tarde cuando una camioneta Nissan Frontier de color rojo transitaba por la calle Toltecas y al llegar al entronque con la avenida Vicente Salazar trató de incorporarse a esa arteria, pero solo provocó atravesarse al paso de un Volkswagen de color negro que lo impactó en su costado. Producto del fuerte impacto, un menor de edad que viajaba en el automóvil resultó con golpes y fue auxiliado por familiares para trasladarlo en un vehículo particular a un centro médico antes de que llegaran los socorristas. Peritos de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios.